Bueno, esta es la hora de que la princesa venga a su trono, así que vayas y hagan una vuelta felices. ¿Listas chicas? Uno, dos, tres. Muy, muy bien chicas. ¡Pim! Llegó la hora de mirar la televisión. Y para mirar la televisión se hay que buscar un otro otro modo. Así que yo voy a ir a la sala de control. Llegó la hora de mirar la televisión. ¡Ya vuelvo! Llegó la hora de mirar la televisión. ¡Ya vuelvo! ¡Ja, que la verdad! ¡No, que ponga mi aleta! ¡No, que ponga un tema musical! ¡Chica, chica, ya volví! ¡Fuerte, cabrón! ¡Vamos a ver un caray en blanco y negro! Un documental. Un documental en blanco y negro y sin sonidos de los que no se llevan. Lo escucho, Camila. ¡Prendamos la televisión! ¡Ay, qué lindo rinoceronte! ¡Ay, qué lindo rinoceronte! ¡Qué rinoceronte! Bueno, se acabó. ¡Piii! Se acabó la hora. Pero no tiene que estar. Pero ahora recién no empezamos. Lleva la hora de ver el rato. ¡Verdad lectura! ¡Verdad lectura! ¡Vamos a estar libros! ¡Ya! Ojalá que... Ojalá que me dé el fin... ¡Para adelante el final! Ojalá que me dé cineruela. ¡Ajá! Ojalá que me dé la nada. ¡Fuerte! No, sí. ¿Sí, Alicia? No, yo no decía. Después cuando venía me decía... Alicia yo decía... No, pero decías lo que ha dicho. Igual decí lo que ha dicho. No importa que no lo decías. Mejor que queda que no digas. ¡Ay, yo quiero! ¡Ay, yo quiero que me dé a Alicia en el país de la maravilla! ¡Ya! La princesa que nunca conocía el amor. ¡Divino misterio! ¡Para vos! ¡Para vos! Otro de los mejores. La princesa y el conejo mordedor. Otro hermoso. ¡Para vos! El mejor que hay en la biblioteca. ¡Alicia! ¡El país de la maravilla! Todo lo contrario. Pero viva en la estación número 11. ¡Bien! ¡Bien, chicas! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Bien! ¡No puedo que la conoce el amor! ¡Bien! ¡Ay! ¡No me había nada! ¡Ahí paro de trenes y mucho bonillote! ¡Bien! ¡Eso no queda! ¡Con el shopping sacamos! ¡Con el shopping lo hayamos sacado! Pero no importa, está bien. ¡Bien! ¡Termino la hora de la estación! ¡Rusty! ¡No tiene que ir a morir! ¡Ya! ¡Mir! ¡Se va a sacar dos libros, eh! Bueno, sí, pero yo subiendo a mí. ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Deja los libros! ¡De mi alma! ¡No! ¡De mi alma de baile! ¡Es el momento de la clase de baile! ¡De clase de baile! ¡Mi amistad de baile! ¡Por favor! ¡Cada! ¡Sí! ¡Ven! ¡Chicas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, chicas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Si acá! ¡Ese me un entrenamiento! ¡Que vuelta a mi mamá! ¡Pasa en medio, Camila! ¡Está bien! ¡Ahora me hicimos una chica! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡No me hicimos una chica! 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 ¡Gracias! ¡La chica se ha pagado con barco en las caídas! ¡Ay! ¡Qué siops! ¡Comparlo con barco en las caídas! ¿Quién estás? ¿Listo? Te vas a ir al momento de mirar a la ventana ¿Qué es eso, te vas a poner a llegar al momento? No, 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 no Mira, Cami, ponete a mirar por la ventana ¡De mirar por la ventana! Y lo hizo fuerte ¡Oh! ¡Shh! ¡Shh! ¡Tienes yo la mano! ¡Jorge! Y te va. Bueno, chicas, yo me voy. Bueno, chicas, yo me voy a la mano. La mano de llave, la vamos a ver si yo me voy. ¡Sobre! ¡Miren, chicas! ¡Miren, chicas! ¡A esta la mano de llave! ¡Besándose con los anileros! ¡Ese me ríe! ¡Sé la princesa! ¡Ese me molen! ¡Excelente! ¡Ahora se quedan las chicas princesas! ¡Vengan las princesas! ¡Sinco regreso un pasito! ¡Más allá! ¡Un pasito por el caldo! ¡Ahora, todo bien! ¡Ese me hizo el saldo! ¡Más adelante, chicas! ¡Va! ¡Todo el día en la mitad! ¡Más fuerte! ¡Más allá en la mitad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!